... Troesma, como le digo yo, a Eduardo Esteban. Los naipes tienen mucho que ver con la música ciudadana, poeta. Pero por supuesto, en todos los cafetines de barrio se ha cultivado y se cultivan distintas expresiones de la baraja criolla o la baraja francesa, de cualquier manera, conjuntamente con los dados, ¿no? Desde 1870 a 1880. Muy bien, vamos a lo suyo, maestro. ¿Cómo no? Claro, justamente decía Mosquera Montaña, habló de la baraja española. Normalmente los ilusionistas abordamos la baraja francesa, hoy, como un designio, traje la baraja española. Oro, copa, espada y basto. Voy a mezclar las cartas. De esta forma, ¿sí? Y le voy a pedir, por favor, Mosquera, que me diga alto en el lugar que quieras, si está en amable. Cuando quieras, dígame. Ahí está, perfecto. Por ese lugar, donde usted dijo alto, yo voy a cortar los naipes y voy a sacar la carta elegida. El 7 de copas, ¿sí? 7 de copas, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tratar de perder el control de esa carta, voy a cortar y recortar los naipes de esta manera, y también lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Vamos a jugar ahora, Fito, con cartas misteriosas. El 6 de oro, 5 de oro, 4 de oro, 3 de oro, y as de oro. Usted, Mosquera, va a corroborar ahora que tengo el as de oro, el 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, el 5 de oros y, por supuesto, el último naipes, que es el 6 de oro. ¿Sí? Voy a tomar 1, 2, 3, 4 y 5, el quinto naipes, lo coloco abajo, cuento 1, 2, 3, 4 y 5, y tengo el 5 en quinto lugar. Voy a cortar 1, 2, 3, saco el 3 y lo coloco en el último lugar, y tengo 1, 2 y 3. Y en tercer lugar tengo el 3 de oro. Pero claro, no puede haber un juego de naipes si no está el as de oro, ¿sí, Mosquera? El as de oro, que tengo aquí arriba, lo saco de arriba y lo coloco abajo, y ya tengo el as de oro arriba. Saco 1, 2 y 3 naipes, 1, 2 y 3 naipes. Los voy a intercalar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para perder el control de todas estas cartas. Voy a sacar un naipe que creo que es el 6 de oro, porque acá tengo el 5, el 4, el 3, el 2 y el as. Y si estas cartas tienen el misterio, el 6 de oro ya no es el 6 de oro, sino el 7 de copas que eligió Mosquera. ¡Joya! Gracias, Eduardo. Y para este Buenos Aires, tango, normal. ¡Gracias!